Ella es Brianna Vásquez Moreno y representa a Sonoyta en el certamen Nuestra Belleza 2011. Tiene 20 años y como sus otras 11 compañeras finalistas, desea representar a Sonora en el concurso nacional. Tuvo la oportunidad de estar en su pueblo natal, la fronteriza Sonoyta. Ahí, ante medios de comunicación, se presentó y manifestó su deseo de hacer un gran papel en el concurso que se celebrará el 11 de junio en Puerto Peñasco. De una belleza muy singular, este estudiante de comercio internacional dijo recordar con gran afecto el lugar donde pasó su primera infancia. El gobierno municipal organizó tan especial ocasión que llenó de sorpresa a propios y extraños por tener una finalista en tan reconocido certamen de belleza. Otra de sus actividades consistió en estar en el museo que organizó el señor Octavio Zelaya, quien además escribió una obra con la historia de este municipio fronterizo. Don Octavio le externó que la familia de Briana tiene parte de esta historia de poco más de 300 años. Finalmente en esta visita convivió con familiares, amistades y pobladores de su natal Sonoyta, a quienes les aseguró tendría un papel destacado en el renombrado concurso. Ella es Briana Vázquez Moreno y representa a Sonoyta en el certamen Nuestra Belleza 2011. Briana, la mejor de las suertes para ti.